Ya nos encontramos en Managua Café, que está ubicado en el Parque Luis Alfonso Velázquez, con el diputado José Ramón Sarria. Él es representante por el Departamento de León y miembro de la bancada Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional, así como es miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, para hablar sobre el voto joven. En cuanto a este tema, diputado, quisiéramos iniciar conversando un poco sobre algunos preceptos constitucionales que te dan la condición de ciudadano. Si me habla un poco de esto, de este principio básico, que es reconocido en cada uno de los artículos de la Constitución Política, e incluso hay capítulos específicos sobre los derechos políticos. Si me habla, ¿a qué edad puede alguien ya ser considerado como ciudadano nicaragüense? Bueno, gracias Liz, gracias al canal parlamentario de nuestra Asamblea Nacional de Nicaragua, este canal que se está caracterizando por ir dando ese espacio a nuestra población, acercarnos a ello. Y es muy importante hablar de temas que tienen que estar puestos en la actualidad. El voto joven es un tema que debe estar dentro de la comunidad, platicándolo, conversándolo y discutiéndolo con los jóvenes. Creemos que hoy es muy importante tener este espacio, trabajar para que en Nicaragua siga brindándose esa democracia en la cual desde 1979 se ha venido desarrollando. Y debemos recordar que en 1987 nuestra Asamblea Nacional aprobó la primera Constitución Política de Nicaragua donde incluye los derechos y las garantías de todos nuestros ciudadanos nicaragüenses. Una Constitución que fue hecha desde la comunidad, fue hecha desde el sentimiento humano. Y yo creo que eso es lo más importante que resaltar. Así lo establece y así está estipulado en el capítulo de los principios fundamentales de nuestra Constitución Política, donde nosotros ahí vemos que en el artículo 2 y el artículo 5 hablan del derecho a que seamos personas, de que seamos independientes, de que la libre circulación, la libre expresión, ahí está basado, ¿verdad? esos derechos que nosotros debemos seguir defendiendo, cuidándolos, más en estos días que hoy vivimos en paz, que vivimos en seguridad y que hay que seguirlos fortaleciendo. Entonces creemos que esa es la base en la cual todos los nicaragüenses en general tenemos ese derecho a opinar, a expresarnos y a trabajar por una democracia mejor en nuestro país. Igual, cuando hablamos del joven, necesitamos decirlo de que en la Constitución Política también en los derechos políticos que están contemplados en los artículos 47 al 53 habla de cómo el joven puede ser parte, ¿verdad? Actor directo en estos procesos electorales. Y es que allí tenemos nosotros establecido que el que es ciudadano a los 16 años tiene el derecho al voto y es así que está establecido también en la Ley de Identificación Ciudadana donde nosotros establecemos de que el ciudadano a los 16 años tiene ya el derecho a ejercer el sufragio del voto, el derecho a decidir por las autoridades que lo van a representar tanto nacionales como locales. Y también ahí vemos que nuestra Constitución establece de que así como podemos elegir también podemos tener el derecho a ser electos, a ser partícipe de cualquier color político donde querramos nosotros militar. Entonces, esos son, ¿verdad? Dos aspectos muy fundamentales que tenemos que resaltar donde están enmarcados nuestros derechos políticos, nuestros derechos civiles, nuestra libre expresión como ciudadanos. Ahí lo tenemos expresado en nuestra Constitución que es una de las mejores que podemos decir que hay en el mundo, ya que fue, como te decía al inicio, basada en una consulta amplia en todas las comunidades de nuestro territorio nacional. Y es por eso que creemos de que hoy es muy importante de que la juventud tenga conocimiento de cuál es su espacio, de cuál es su acción para poder determinar el futuro de este país. Y este país es dirigido por partidos que son electos, ¿verdad? En el día de las elecciones. Y ahí, ¿quiénes deciden? La población. Y nosotros tenemos que estar claros que los 7 millones de habitantes que tiene Nicaragua, más del 60% son jóvenes, que andan entre los 16 años y los 30 años. Entonces, eso es tan importante que nosotros podamos fomentar, ¿verdad? Esa cultura de paz, esa cultura de ir a decidir, esa cultura donde el joven sea protagonista, donde él vaya a tomar la decisión de apoyar y decidir votar por la autoridad que ellos han valorado, que han hecho buen trabajo. Y precisamente por eso, diputado, es que nosotros nos fuimos a conversar con algunos jóvenes para ver qué opinaban sobre este derecho que ellos tienen garantizado, como bien dice usted, en la Constitución Política de Nicaragua. Veamos qué opinaron los jóvenes. La verdad es que la juventud debemos de tomar, como te digo, el rol de votante, pues, para ayudar al país en su desarrollo, en la elección a las autoridades. Creo que la verdad es que es algo sumamente importante que nosotros como jóvenes acudamos a nuestros centros de votaciones a ejercer nuestro derecho al voto. Pues, considero que es la opinión que va a determinar quiénes van a dirigir nuestro país. Entonces, es importante porque al final los jóvenes es el futuro del país. Creo que es para nosotros los ciudadanos más la juventud estar pendiente de todas las actividades que realizan las municipalidades en estas elecciones. Por tanto, creo que el voto es muy necesario. Nos hace tomar decisiones correctas. Entonces, es un derecho constitucional que nosotros lo tenemos que ejercer. El voto es tan importante para elegir autoridades tanto que nos benefician en los proyectos sociales o en los proyectos que se dan dentro de la comunidad. Nosotros como jóvenes somos agentes de cambio y es muy importante que nosotros hagamos el cambio y ese cambio lo vamos a hacer haciendo uso de nuestros deberes y un deber es ejercer el derecho al voto y ese deber y ese derecho que tenemos nadie nos lo puede quitar. Yo pienso que es importante para que ya los jóvenes vayan sabiendo qué es lo que quieren y se vayan conociendo sobre el alcalde por decir por las que vienen desde el alcalde el alcalde que quieren elegir ya sea el que más los beneficie ya sea como algunos hablan de transporte de las cosas de las inundaciones es muy importante porque desde que comenzamos a votar ya tenemos ya damos una opinión al país sobre qué es lo que queremos y realmente lo que necesita el país pues entonces ejerciendo nuestro derecho al voto decidimos a quién podemos elegir para para representar nuestro país primeramente es importante porque tenemos el derecho de ser partícipes a votar de ser personas de votación además para mí es importante porque damos a reconocer que somos ciudadanos de Nicaragua es importante conocer la opinión de los jóvenes sobre todo porque en este programa nosotros estamos hablando sobre esa responsabilidad que ellos bien dicen tienen al momento de ejercer su voto de dar su opinión a través del voto y diputado usted en su experiencia aprovechando que ustedes del departamento de León y constantemente ustedes trabajan en el territorio con los jóvenes y usted que es representante además del sector juvenil de Nicaragua y del departamento de León ¿cuál ha sido la receptividad que han tenido por parte de los jóvenes en ese trabajo que se hace de convencimiento de informarles a ellos sobre este derecho y otros que tienen como ciudadanos nicaragüenses? bueno es muy importante este tema de la participación de la juventud y cómo compartir con ellos nosotros desde todos los espacios juveniles hemos podido tener la suerte de compartir con muchos jóvenes desde las escuelas desde la universidad desde los centros de recreación como cuadros de béisbol de fútbol que es lo que hoy está inundado el país con muchos jóvenes haciendo deporte estudiando y eso es muy alegre para mí es algo maravilloso saber de que hoy más que nunca la juventud se está planteando niveles de responsabilidad en su vida y eso tiene que estar expresado también en esas decisiones que tenemos que ir tomando para que esta sociedad sea mejor hoy nosotros vemos jóvenes que están aportando están dirigiendo tomando decisiones y es desde ese marco la experiencia de hablar con ellos de valorar cuál es su pensamiento cuál es el aporte que ellos pueden dar o la opinión que ellos pueden dar a todos los procesos que hay en la sociedad y en particular este proceso electoral municipal 2017 en el cual hoy esperamos de que participen más ¿verdad? nosotros hemos estado en un proceso de visita compartiendo con ellos conversando con ellos preguntando cómo ven este país cómo ven este gobierno trabajando en restitución de derechos para la juventud cómo ven las alcaldías trabajando creando espacios recreativos para que los podamos apartar a muchos que han andado en otros caminos para que ellos sean jóvenes jóvenes con mente sana jóvenes preparados para estudiar y para trabajar para emprender y eso es lo que nosotros desde nuestro gobierno también estamos insistiendo día a día de que aquí la juventud sea protagonista en acción el protagonista tomando decisiones entonces como verá estamos todos involucrados ¿verdad? este es un proceso donde todos debemos de trabajar en equipo donde todos velemos por el bien común de nuestro país de nuestro municipio porque todos somos nicaragüenses y todo lo bueno que hagamos eso nos va a fortalecer y lo malo que hagamos nos va a debilitar entonces tenemos que apostar ¿verdad? a que tenemos que participar en este proceso municipal porque son muy importantes tener las autoridades municipales que hacen su labor desde sus espacios acompañados por el gobierno todos los partidos políticos la ley los mandata a que tienen que ser 50 y 50 ¿verdad? donde la mujer es candidata a alcaldesa es varón el candidato a vicealcalde igual manera los concejales entonces creemos de que esto ha sido una restitución para los valores para esos espacios donde todos debemos de compartir en igualdad de responsabilidad en igualdad del goce de nuestros derechos y también en nuestros deberes porque también tenemos que trabajar ¿verdad? con esa mente firme clara de que tenemos que dar lo mejor y es por eso de que hoy queremos que la juventud se sume a estas tomas de decisiones se sumen a trabajar a decidir por una Nicaragua mejor muchas gracias diputado por haber estado acá con nosotros en su programa en perspectiva y a ustedes amigos televidentes también les agradecemos por habernos acompañado en esta edición en la cual estuvimos hablando sobre el voto joven y pudimos escuchar tanto la opinión del diputado José Ramón Sarria miembro de la Comisión de Educación Cultura Deportes y Medios de Comunicación Social como también representante del departamento de León y miembro de la bancada Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional Asimismo pudimos conocer lo que opinaban los jóvenes tanto hombres como mujeres sobre la importancia de su voto sobre la incidencia que podría tener su participación activa en todos los procesos electorales que se realicen en nuestro país Se despide de ustedes Liz Escoto hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!